Ya ustedes me han visto vacilando a toda la noche Vivo de fiesta, eso es normal Pisamos la calle después de las doce Abran paso, que voy a pasar Rapa, pa, 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 pa Los veo y rapa, pa, 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 pa Los veo y rapa, pa, 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 pa Les mando y rapa, pa, 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 pa Dale pa' allá Yo tengo el píquete, tú roncas pero no eres títeres Tengo la corta con el chifrete Si tú eres bravo dale atrévete, pon tírate Si yo tengo el talento pero en el bloque estoy frío Aunque son mío en ninguno confío Yo tengo la vida y los mando pa'l frío Yo soy el OG, ninguno me ha vencido Que está por lío Tú sabes Porque no tienen el pique que tengo yo Que tengo yo Estoy crecido No le voy a bajar a la movie que tengo yo Que tengo yo Rapa, pa, 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 pa Los veo y rapa, pa, 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 pa Los pillo y rapa, pa, 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 pa Les mando y rapa, pa, 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 pa Dale pa' allá Los azules Quedo con los militares Regalo a los AK, baby Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me dan ganas De guayar, me dan ganas de beber y de fumar Baby Rapa, pa, 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 pa Estoy de renta en la corta, las balas son malos De uno lo disparo Si lo veo Moviéndose en pluralo Me bajo con el paro Pero me encendió No le voy a bajar mientras tenga vida tan confundido El último que me fantamió salió prendido Hoy que no tienen el pique que tengo yo Que tengo yo Que estoy crecido No le voy a bajar a la movie que tengo yo Que tengo yo Rapa, pa, 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 pa Los veo y rapa, pa, 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 pa Los pillo y rapa, pa, 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 pa Le mando y rapa, pa, 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 pa Dale pa' allá A unir Foconeala, baby Que sienta la presión Vaya, roncate, móntate Estaba loco de tirar como los cachimbo y una tambora, ¿viste? Así que no crucen la raya Somos el combo de vallas Tenemos cepillos en el fogoneo Roncan demasiado pero nunca los veo Vajen pa' acá Quieren problemas pues vajen pa' acá Tenemos un guete y un pa' de acá Estamos ready all day Lo partimos por late No le vamos a dar el bebé Me gusta bailar, baby El fogoneo Pa' que la, pa' que la pase bien Me gusta el flow por lo que veo Pa' que la, pa' que la pase bien A mí te gusta, a mí me encanta Pa' que la, pa' que la pase bien Oniche el fogoneo El que al oído te canta Ya tú sabes quién es Esto es fogoneo Oh, niche Negro Seba Tal que es normal Pisamos la calle después de las doce Habrá paso que voy a pasar Tres 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 Gracias.